Luego de la captura de uno de los máximos cabecillas en Colombia, de la banda transnacional El Tren de Aragua, Fernández Torres, alias El Salomón, acusado de narcotráfico, homicidios, extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas, las autoridades del país cafetero aseguran que es un fuerte golpe a esta organización criminal. De esta manera avanzamos en el debilitamiento de las estructuras criminales que están en Bogotá. Ahora nuestro objetivo es capturar a alias Niño Guerrero. Esta es una banda criminal transnacional originada en una prisión venezolana que ha extendido sus tentáculos por toda la región, principalmente en Bolivia, Chile, Colombia e incluso se han identificado integrantes de la organización criminal en Estados Unidos. Era una prioridad también de las policías de las Américas a través de Ameripó. Nosotros tocamos este tema, los directores de Policía América Latina, de una ofensiva para capturar a los cabecillas del Tren de Aragua. Según el experto en seguridad Andrés Nieto, se necesita más articulación entre las autoridades de la región para desarticular a esta banda, ya que su modus operandi no es convencional. No funciona con una estructura única de cabecilla o de mando, sino que funciona tipo telaraña y diferentes nodos. Esto garantiza que cada vez que se da un golpe a alguno de los cabecillas, la estructura puede seguir funcionando. Según la ONG Transparencia Venezuela, la megabanda criminal tiene más de 4.000 miembros, entre ellos a Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, su principal líder. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.